Bueno, listo. Estamos nuevamente. Entonces, aquí les voy a hablar de lo que es la respiración, el soplo, que es lo que la vitalidad, en otro le llaman el chi. Y en la medicina ayurvédica es como la especie de, perdón que me olvidé, pero en la ayurveda también se cataloga mucho este sentido del aire. Ellos le tienen otra palabra que en ese momento se me ha escapado. Buenas noches, mi esperanza. Entonces, ese soplo, esa vitalidad es lo que nos ayuda a nosotros a estar en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte superior de esto, todo esto quiere decir energía. Toda esta palabra en chino es energía. ¿Ya? Y dentro de esa energía hay una energía celeste y una energía celeste en la cual hay una brecha, o sea, como una especie de puerta que uno puede abrir y salir. ¿Ya? De allí nosotros podemos ver en la parte superior como emana del cielo, baja esa energía y se funde a través de el soplo. Volver aquí, o sea, aquí lo que es en esta crucecita, esto es el campo de cultivo. Entonces, allí se está generando, nacen las semillas y esto, pero ¿a través de qué? De una energía celeste que abre una puerta hacia la energía terrestre. O sea, nosotros siempre vamos a tener eso, ya, lo celeste, lo terrestre, y aquí nosotros seríamos enfermeros. Pero para ese soplo, ese chit, requerimos nosotros precisamente de ese aire que podemos aquí respirar. Con la respiración nosotros movemos las cuerdas vocales. Si no existe ese aire, no podemos, o sea, nuestras cuerdas vocales no pueden vibrar y no hay la expresión de la voz. ¿Ya? Entonces, nosotros allí es donde empezamos a ver que esa energía se mueve. ¿Qué es el soplo? El ideograma chi, que es lo que estamos viendo, está conformado por esos dos caracteres. El uno es que significa el vapor y es lo etéreo, ya, lo que no palpamos. Y el otro lo que significa es el arroz, es el cereal. Por otro lado, les digo que uno está compueblado con el otro. Representado así el aspecto inmaterial, inmaterial de la energía. O sea, lo inmaterial es lo que no palpamos, no material es lo que hablan ellos de lo que es, por ejemplo, el tema de los cereales, o sea, lo concreto. Se considera que es la energía de una sola con diferentes grados de densidad. El concepto se define como el flujo de energía vital. Por ejemplo, también lo podemos ver en el agua. El agua está, cuando lo vemos en el río, ahí sería como lo material, pero cuando sube, asciende la parte de vapor, entonces ya lo vemos como en las nubecitas que sería como la parte inmaterial. O sea, siempre estamos en ese movimiento, ¿no?, de cambio. Cambio, cambio. Y eso pasa con la respiración o con el soplo, ¿sabes? Puedo respirar y al respirar, obviamente se va a remover o se va a mover la energía del cuerpo, ¿ya? Cuando yo no respiro bien, la energía se estanca. Entonces, vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, la importancia de la respiración en la medicina china es un compromete clave del equilibrio y la vitalidad. Por ejemplo, nosotros vemos a los niños que ellos cuando recién nacen, primero, están en un vínculo con el cordón umbilical, ¿cierto? Ahí reciben todo. La alimentación, la respiración, todo lo reciben ahí a través de ese ombligo, a través de esa placenta. Todo lo está recibiendo. Cuando ya sale en ese corte, entonces ahí ya sale, sale con el cordón umbilical, pero en el momento que respira el propio ser, el propio bebé, es cuando se corta ese cordón umbilical porque ya se corta la conexión que había, que le daba la vitalidad. Entonces, ahí llega respirar. Y si nosotros vemos a esos bebés, ellos respiran rápido. No ve la barriguita, moverse rápido, 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 rápido. Esa es la forma, ¿no? De, como adecuada de la energía pura. Todo ahí está condensada. Entonces, cuando nosotros tenemos esa energía sin energía pura, lo que nosotros vemos es esa vitalidad, que con el paso del tiempo ya va regulando, regulando esa energía. Y cada uno de nosotros venimos con una mechita, con un fabilo, ¿no? Una llama que se prende y ese aire es lo que nosotros vamos utilizando. Que le demos buen uso o más uso, eso ya es a nivel individual, ¿no? Porque, por ejemplo, ya uno va viendo, por ejemplo, los diferentes estilos de vida. Entonces, ahí en nosotros nos puede dar ese enfoque, ¿no? De buen uso o no de buen uso. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que revisarnos si estoy haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos técnicas para una buena respiración. Entonces, tenemos técnicas de respiración abdominal y respiración consciente. ¿Qué es lo adecuado? Que yo respire bajando el diaprasmo. Eso es lo adecuado. Entonces, yo tomo aire. Para hacerlo muy así simbólico, yo lleno mi barriguita de aire. Entonces, ¿qué hace? Baja el diaprasmo y masajea los órganos. Cuando yo, por ejemplo, en la época de antes, que utilizaban las fajas, entonces, ¿cómo respiraban? Muy pectoral, porque estaban pajadas. Entonces, ¿qué hacían? Respiración pectoral, o sea, que movían la energía del corazón y el pulmón, ¿ya? Y eso también agota. Entonces, lo ideal es eso, diafragma. Bajar el diafragma, respirar con el diafragma. ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, yo tomo aire. Me sostengo y, verdad, cuando uno lo va haciendo así, lo va haciendo consciente. Y exhalo lentamente, lentamente y nos vamos poco a poco condicionando este movimiento de la energía. O sea, tomo aire, exhalo, inhalo y cuando lo hago consciente es cuando hago, por ejemplo, meditación. Entonces, tomo aire, hago pausa, exhalo lo más largo posible, nuevamente hago pausa y luego tomo aire corto. Cuando se hace, por ejemplo, el chikun, se toma poquito aire y en los movimientos se exhala lo más prolongado que se pueda. Pero se toma siempre poquito. Toma uno poquito y exhalo lo más extendido y en el movimiento. O sea, eso sería como lo adecuado. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, algo, me coloco a hacer algún trabajo, si yo hago una respiración consciente, tengo en calma los órganos y las emociones están en calma. Pero cuando no lo hago, pues obviamente vienen los diferentes acereres. Entonces, es eso. La consciente, ¿qué es? Que yo medite, inhalo, exhalo y en medio hago pausa siempre. Y las pausas son las que me mueven en la energía del vaso, ¿ya? Al inhalar y el riñón, al exhalar comienzo a mover corazón, comienzo a riñón, hígado, inhalo y exhalación, corazón, pulmón, ¿ya? Y las pausas, vaso. Entonces, ahí estoy haciendo la parte correcta de estar, por ejemplo, en la respiración consciente. ¿Qué beneficio nos puede traer una respiración adecuada? El equilibrio emocional. Cuando yo tengo equilibrio emocional, tengo salud en general. Entonces, cuando yo hago mi respiración adecuada, lo que hago es simplemente tomar aire, acondicionar todos mis órganos. Había una propaganda acá en Colombia, que estuvo mucho en la radio, que llegaban y decían, cuando usted esté enojado, deténgase 10 minutos y comience a respirar. Claro, si yo empiezo a respirar, comienzo a ir dándole control a ese general que es nuestro hígado, porque cuando uno está enojado, es la madera en la que está en proceso así de violencia, ¿no? De ira, si ya uno a veces quiere como hacer golpes, ¿no? Entonces, es por eso, precisamente porque esa madera está toda activada y es precisamente, puede ser por un tema de que haya miedos detrás de eso. ¿Y quién es el que me genera un miedo? El agua. O sea, claro, no hay fortaleza en los riñones y me está generando una no buena madera. Entonces, siempre hay detrás de esa violencia en general un miedo detrás. Entonces, a eso nosotros tenemos que llegar, irnos enfocando poco a poco, de irnos estabilizando esa emoción, por ejemplo, como un proceso de rabia. Cuando uno hace ese desgaste que siempre me causa rabia o esa situación, lo que pasa es que vamos desgastando la energía y dependiendo de la situación que viva esa persona o ese ser, por ejemplo, cuando uno dice cálculos de vesícula biliar, son personas que son explosivas o inclusivas. O sea, ¿qué quiere decir con eso? El explosivo es el que siempre está así con el guinzo, enojado, ¿ya? Y dice de todo. Y el que no, el que calla, pero está por dentro enojado, ¿no? Y aparte de eso, obsesionado. Entonces, generalmente, todas esas personas que se sufren de temas de cálculos biliares tienen que ver mucho con ese estado emocional de enojo, ¿ya? Entonces, miren que allí sí vendría, que si yo estoy consciente de eso, sí viene la salud en general. Y así, obviamente, por colocarle este ejemplo que es muy característico en todo lado y que van a comprender mejor. Entonces, ya sabemos, inhalo y exhalo. La consciente es cuando hago meditación. Inhalo, pausa, exhalo lo más largo posible, pausa y vuelvo y inhalo. Y si yo hago, por ejemplo, en mis actividades, que yo sea consciente de ello, hago mi respiración abdominal, que quiere decir que bajo el diafragma. Entonces, dentro de la medicina tradicional china, ahí nosotros vemos que esto yo les he estado dando, es el mismo cartelito que colocamos cada 15 días de los reinos mutantes, ¿no? Entonces, tenemos el reino mutante del agua, el reino mutante de la madera, del fuego, la tierra y metal. Ellos vienen en un sentido generacional. O sea, uno me genera al otro en ese orden. Y me generan un sentido de control. Uno me controla al otro. Entonces, dentro de ese, por ejemplo, el agua, tenemos la emoción de la voluntad. O sea, ahí yo tengo la voluntad de levantarme diariamente, la voluntad de lacer. Y también tengo ahí la responsabilidad. Sin embargo, cuando no estamos equilibrados, nos va a generar miedo. En la madera, tenemos esa emoción de la decisión y la indecisión. Cuando yo tengo indecisión, me genera molestia, me genera rabia. Cuando tenemos aquí en el fuego, la emoción está en la alegría o en la tristeza. O sea, en ese emperador que es el que comarca todo, o sea, toda la comarca, o sea, el resto del reino mutante, él debe estar feliz, contento, ¿ya? Pero si yo estoy inestable en las otras, entonces, a pesar de que ellos, el fuego tiene unos auxiliares, que son los que dicen, no, tranquilo, aquí no ha pasado nada, cuidan mucho estos auxiliares al emperador, o sea, ese corazoncito. Entonces, siempre tratan de estarlo protegiendo. Pero allí lo ideal es estar en alegría. Uno cuando a veces se levanta, se levanta con alegría. Pero hay veces que nos levantamos porque algo pasó el día anterior, o ha estado una situación, de pronto tristeza, desasosiego. O entonces, ahí es donde tengo que llegar y centrarme en el pie y mirar a ver qué puedo realizar, ¿no? Por ejemplo, hay veces que uno dice, uh, tengo que pagar las cuentas y no tengo cómo. Y uno se, como que se cerrara, como que se ahogara y no viera salidas. Entonces, ahí nosotros, allí es donde nosotros podemos calmar nuestra mente a través de una meditación y retomar la vida, la vida en sí. La tierra es la emoción de la reflexión o la obsesión. ¿Cuánto de nosotros no reflexionamos y no que nos obsesionamos con algún tema? Entonces, lo ideal es reflexionar. Cuando nosotros le desgastamos más de cinco minutos a un tema de obsesión y al ratico estamos otra vez y otra vez y otra vez y ya andamos reflexionando y no obsesionados. Entonces, ese tema también tenemos que irlo mirando, que no entremos en este tipo de situaciones que es la obsesión. En el metal, la emoción es la nostalgia y la melancolía. Y también me genera en el metal el tema de la tristeza. Entonces, yo puedo llegar y tener nostalgia, tener un momentico ahí de pronto de una tristeza, pero no quedarme dentro de la tristeza porque ya quedaría en una melancolía. Entonces, este tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlo siempre presentes, todo este movimiento energético que se tiene en los reinos mutantes, que esto es la vida, así es la vida. En el origen de los aceites esenciales en la medicina tradicional china, nosotros tenemos, pues, según aquí, aquí es muy de Wikipedia, o sea, investigaciones de la parte virtual, se habla de 2.500 años antes de Cristo, ¿no? Dentro de eso. Pero, por ejemplo, en lo que a mí, por lo que uno estudia medicina china, nosotros hablamos más de 5.000 años. Entonces, para mí, de pronto va un poco más allá, ¿no? Pero, bueno, este es parte de lo que habla donde lo tomé. Entonces, allí siempre se ha utilizado el tema de las plantas, siempre se ha utilizado, antes de existir las agujas, existían las espinas, y luego los huesos para punturar. Esos eran los mecanismos de movilizar la energía. O sea, cogían algún sucito de alguna planta y con eso estimulaban. Ya luego utilizaban astillas, o sea, cogían huesos, y con eso punturaban hasta que ya llegaron al acero. Entonces, siempre se ha buscado eso. Y dentro de los remedios herbales, de ahí nace, por ejemplo, los bonsai. Los bonsai fue un mecanismo de utilizar la planta en vida, todo el chip, porque es lo que habla en la medicina china, o cuando uno va a tomar un alimento, es que contenga el chip. Ojalá uno fuera de aquí, de la planta a la boca. ¿Ya? Entonces, eso es el chip. Pero, por ejemplo, nosotros que actualmente vamos al supermercado, compramos las cosas que vamos a comer en la semana, cuánto tiempo se recogió allá en el terreno donde se produjo, el transporte, cuánto lleva ahí en el refrigerador puesto, cuánto tiempo me tardo yo en comerlo. Entonces, ¿qué va haciendo eso? Poco a poco, a pesar de que utilizamos nevera, poco a poco se va perdiendo el chip, o sea, la energía. Entonces, ahí es donde nosotros vemos eso. Y en el tema de los bonsais, lo que ellos hacían en sus carretes, llevando los grandes árboles en miniatura, iban haciendo en pueblo, en pueblo, sanación. O sea, por eso es que en la parte de los chinos, la parte herbolaria es muy extensa. O sea, ellos las mezclas que utilizan entre el yin y el yang es muy amplia. Entonces, aquí nos llegan unas cositas, ¿no? Pero si nosotros miramos dentro de lo que tenemos nosotros, podemos utilizarlo. Y más cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, que utilizamos nuestras plantas vivas. Ahí tienen todo el chip. Cuando llego planta vivas, es cuando decimos que está ahí su aceite. Entonces, dentro de ese balance, tenemos también la energía. Tenemos el yin y el yang, que viene siendo lo fuerte y lo débil. O sea, nosotros siempre, o el hombre, la mujer. Eso es el yin y el yang, ¿ya? Y se habla de energía positiva y energía negativa, que la positiva sería el yang y el yin sería la energía negativa. Hablamos de los cinco elementos, que ya los vimos. Y en un momento dado, del año 1800, cuando entra el emperador amarillo con el juan ti, y ese fue el tratado del interno, o sea, medicina interna. O sea, se llama así, el tratado del interno. Entonces, ahí él habla también de muchas plantas. Y esa es, digamos, la contribución que tiene dentro de la historia en la aromaterapia. Es más con los cítricos. Inclusive, se dice que los cítricos son originarios de China, ¿ya? Al igual que el centro tiene que ver con el arroz, y se va a ir extendiendo. O sea, nosotros ya una mandarina la encontramos en cualquier parte del mundo, un limón, una naranja. Entonces, pero el origen tiene que ver, según aquí, con los cítricos, China. Y también tenemos nuestras vallas de goya. Bueno, aquí, ¿cómo extraemos nosotros los aceites esenciales? Hay un mecanismo general para todas, tiene que ver la destilación por arrastre de vapor. Entonces, uno tiene aquí el caldero, tiene aquí el agua, una rejilla, se coloca toda la materia vegetal. Ya dependiendo de la planta, hay unas que se dejan reposar, otras que se deben destilar inmediatamente, apenas hace el corte. Y tienen ahí ese cilindro y la condensación, que es donde genera frío para que haga decantar. O sea, si salga lo que es ese vapor y ese vapor me arrastró el aceite. Entonces, ahí tenemos ya cuando sale el agua floral con el aceite esencial. Y luego ya ahí se hace, se decanta y se sale ya el floral. O sea, lo que es menos denso es el aceite, lo que es más pesado es el agua. Entonces, uno ahí destila, saca primero el agua y queda el aceite. Y también está esa extracción de la destilación fracionada. La destilación fracionada se utiliza mucho, por ejemplo, cuando uno quiere quitarle, por ejemplo, en el caso del aceite de coco, quiere quitarle ese tema del congelante. O sea, para que no se me, por el tema del frío, se me solidifique. Entonces, se le quita ese y ahí ya queda lo líquido. Entonces, esa es una destilación fracionada. Una para los cítricos que generalmente se utiliza es la depresión en frío. Por el fowler es con maceración. ¿Qué hacen eso? Por ejemplo, en el caso del jazmín, se coge una manteca, se pone ahí a morir lentamente cada la flor del jazmín y luego eso se sustra y se hace la destilación. Entonces, y también se utilizan diluciones en aceites vegetales. Por ejemplo, hay varios que se sacan esa forma. Entonces, ahí nosotros tenemos también la forma y los mecanismos de cómo utilizamos esos aceites esenciales, cómo se pueden de, o sea, cómo se sustraen. Por eso es que a veces uno dice que lo que nos cuesta es porque mire todo el proceso que tienen también. O sea, no es solamente la planta en sí, no es todo un proceso. Desde que se planta, o sea, la semilla, todo ese cuidado que se hace en el sentido de que no se utiliza nada químico. Y en este momento yo estoy estudiando agricultura ecológica y es bien interesante lo que se hace allí, en la cual uno no utiliza absolutamente nada químicos y cómo sustraemos cada cosita, cada nutrición que requiera esa plantica a través de otras mismas plantas y las nutrimos. Entonces, es muy interesante eso. Entonces, ahí vemos todo ese proceso. Por eso es que se llama de la semilla el sello, o sea, desde que se planta, desde que se cuida, cuando ya llega el tema del destilado, el calor que se le coloca en la destilación, porque si se exagera, si no se hace el calor adecuado, se pueden perder propiedades de esa planta. Entonces, todo el cuidado que se debe tener cuando se está haciendo una extracción y aquí tenemos nuestra parte química en los aceites esenciales. Entonces, ya depende de cada especie. Entonces, pueden tener de 50 a 300 compuestos químicos y entre ellos hay hidrocarburos, terpénicos, alcoholes, aleídos, cetonas, éteres, esteres, compuestos fenólicos, fenilropanoides y entre otros. O sea, eso es muy, muy amplio. Y uno piensa en ese, bueno, pero bueno, esa es la parte química, pero a mí lo que me gusta es el olor, pero precisamente por esa parte química es lo que nos sale a nosotros la característica de esa planta, ¿no? Y que nosotros a veces decimos, ah, es que yo como lechuga. No, si estoy comiendo, sí, físicamente es una lechuga, pero dentro de mi proceso se hace química. Entonces, mire, eso pasa con las planticas y el cuidado que se tenga en ellas es lo que nosotros vamos a obtener el mejor beneficio. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver así, a grosso modo, las propiedades de algunas plantas, en especial a las que pronto me pueden ayudar, por ejemplo, con el tema de respirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la lavanda que ayuda a descongestionar todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias. Aparte de eso, la lavanda con referente a la piel es un buen tonificante. La lavanda es una planta yin y yang a la vez. Y lo que me pueden ayudar, o sea, cuando llego la utilizo, me ayuda a estar en equilibrio. Entonces, esa lavanda es un muy buen tonificador de piel. ¿Y qué es la piel? Es el metal. ¿Y qué es el metal? Son los pulmones. Entonces, vamos ahí como haciendo las conexiones en lo que es medicina china. Tenemos ese clavo de olor. A mí me encanta, siempre lo cargo. Y ese aroma dulce lo que hace es que comienza a expandirme, expandirme. Y lo que hace es simplemente, o sea, es un aceite yang en el cual me expande, ¿ya? Y al expandirme, cuando uno está así con gripita, lo que hace es yin yinizar. O sea, entonces, yin yinar, yin, yin, yin. Entonces, cuando me aplico el clavo, ¿qué hace? Expande. Ahí ya vemos contracción, expansión. Y aparte, vamos haciendo equilibrio. Espero que me hayan entendido. Tenemos también el eucalipto, que tiene que ver con la congestión nasal. Y también por sus propiedades. Y dentro de los eucalipto tenemos muchos, ¿no? O sea, está el citrodeora, el globolus, el radiata. O sea, de los cuales cada uno en sus proporciones químicas, porque cada uno es diferente químicamente. Entonces, me ayuda a que yo expanda, ¿ya? También es un aceite entre, es yang, dependiendo aquí de la especie, ellos entran en yang y en yin también. Cuando tenemos el aceite esencial de árbol de tel, aquí es, ¿qué hace? Me va a subir mi sistema inmune. O sea, me va a ayudar a que yo suba mi sistema. Y de ahí ya se va controlando, por ejemplo, en el caso del moquito, en el caso de la tos. Estamos hablando de plantas. Cuando tenemos aquí al romero, también es otra planta en la cual nosotros nos ayuda a descongestionar la nariz y si hay un tema así como que se está expandiendo, hay molestia en la cabeza, entonces me ayuda por el tema de que hay bloqueo, ¿no? O sea, la sinusitis, lo que llamamos. Es por eso. Entonces, ayuda a liberar aquí en la nariz. O sea, y comienza como a limpiar esta zona, porque nosotros acá dentro de nuestra cabecita tenemos como especie de huecos en la cual se puede llenar de el moco humedad. O sea, en medicina china lo llamamos humedad, pero es una especie de moco. Y hacer las vaporizaciones. O sea, se puede trabajar con plantitas ahí y en vaporización. O con la misma, ahorita ya miramos con el tema de los aceites. El limón también es este, es un aceite yang, y el cual me ayuda a equilibrar mucho lo que es vesícula biliar, ¿ya? Pero con eso, ¿qué hace? Me ayuda a la expansión, a que haya mejor flujo de la energía, en el caso de respiración. Y de allí nosotros podemos llegar y tener, por ejemplo, en el caso de la menta, que también me puede llegar a ayudar a liberar, a respirar mejor. Aunque tengo una anécdota muy interesante, voy a pasar a la siguiente lámina. Que una vez, hay veces, por ejemplo, uno utiliza la menta, porque uno sabe que la ayudan a respirar, pero por situación de mucha humedad, o sea, mucho moquito, lo que hace es de pronto bloquear. Entonces, ahí lo mejor es utilizar ciprés. Entonces, en ese sentido del yin y del yang, en el equilibrio, en la armonía, nosotros podemos llegar y estar allí, estando en esa posición. Y con el tema ahí de cómo llevo yo ese equilibrio. O sea, esa buena respiración que debo de tomar yo. O sea, tengo que ser consciente. Hay veces que han visto, por ejemplo, estas personas que sufren de asma, que el punto crítico de ellos es de las 3 a las 5 de la mañana, es donde más se haga claro, porque es que allí está en mayor actividad los pulmones. Entonces, no logro, no logro coger ahí una buena respiración. Si yo llego, me voy, por ejemplo, hacia las horas del día. Entonces, si yo miro ahí, ¿quién me controla la respiración? ¿A quién controla el metal? Entonces, quien me controla el metal es el fuego. Entonces, ese fuego, que es el corazón, es donde yo llego y digo yo, bueno, al mediodía voy a colocarme a respirar, a meditar, y empiezo allí a trabajar. Entonces, lo que estoy haciendo es un trabajo, ¿para quién? Para esa situación que vivo. Porque generalmente cuando yo me bloqueo en respirar a esas horas de la madrugada, es porque rechazo en cierta forma la vida, ¿ya? Por situaciones de tristeza, alguna vivencia que se haya tenido, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que llegar y buscar mi equilibrio. Entonces, y buscar que el yin y el yang estén en equilibrio. No uno puede estar ni más, ni el otro, ni menos. O sea, todo tiene que ser en equilibrio. Entonces, por ejemplo, ¿qué balance perfecto nosotros podemos tomar aquí? Tenemos, en nuestro balance perfecto, tenemos, por ejemplo, las mezclas de valor, RC y TIS. ¿Qué hace valor? Valor es un, para mí, un aceite mezcla, contiene incienso, geranio, canaceto azul, alcanforero y pisea mariena. O sea, cinco plantas. Esa es la que tenemos actualmente, que la tenemos circulando, porque ya nos salió la otra, que era el valor inicial, que tiene el palo de rosa. Pero voy a hablar aquí de este, que generalmente nosotros tenemos, casi todos tenemos en nuestros países. Valor es una mezcla en la cual nosotros podemos estar, nos lleva al equilibrio, al balance perfecto. Entonces, por ejemplo, me dio mal genio. Cojo mi valor y lo bueno. Entonces, ¿qué hace? Me equilibra. Que estoy muy obsesivo. Tomo el valor. Lo vuelvo. Que estoy muy triste. Mire, entonces, el valor es una mezcla equilibrante, ¿ya? Una mezcla armónica. Cuando, por ejemplo, tenemos al TIS. El TIS, nosotros, que contiene limón, eucalipto radiata, clavo, canela y romero. Entonces, nos hace ese sistema de que siempre estemos elevados a nuestro sistema. Siempre nuestro sistema defensivo esté ahí a la alerta. Que lo uso en la mañana, que lo uso en la noche en el difusor. Pero, o sea, ¿qué hace? Siempre me mantiene alerta, alerta mi sistema. En el día, ideal usarlo. Por ejemplo, cuando hay cambios de estación, es ideal usarlo porque, ¿qué tenemos que tener? Subido nuestro sistema inmune. Entonces, allí, nosotros podemos utilizar el TIS. Y miren, si miramos el romero, ¿a quién me va a apoyar? A lo que es el vasopáncreas. Porque es una mezcla, perdón, es una planta en la cual me ayuda a que yo siempre esté en balance allí. El limón, ya saben, vesícula biliar. Un expansivo. El eucalipto me hace al movimiento, o sea, pulmones. El. Y me hace ahí el tema de los pulmones. El clavo, ya lo estuvimos viendo, o sea, siempre nos hace como ese escudo. Al igual que la canela. Entonces, allí, nosotros siempre vamos a tener, siempre arribita nuestro sistema inmune. El ERC lo que nos hace es ayudar a respirar. Tiene los tres eucaliptos, radiata, lobolus, citrodeora, que es el eucalipto azul. Y más otras aceites como el ciprés, la mejorana, la lavandina, en el cual siempre me ayudará a mover todo el sistema. O sea, que yo logre circular mi aire a todo el sistema. Eso es lo que hace ERC. Y en el tema de los individuales, lo que ya les hablaba, el ciprés nos ayuda a que circule. Porque si nosotros, por ejemplo, es que tengo un tema así de miedo, yo puedo utilizar, por ejemplo, el ciprés. Colocármelo en planta de pies, colocármelo en la zona lumbar. ¿Para qué? Para que me ayude a circular de pronto esa situación de miedo que tengo. La menta me ayuda también a que yo esté con un buen balance, con una buena oxigenación, con optimismo, lo que me genera la menta. Y además, ese sí es un aceite de yam. La lavanda, ya hemos dicho que es yin y yang, y que es muy adecuado para el tema de la piel. Y el limón, muy, muy ideal para ese balance en vesícula biliar. ¿Ya? Y nos ayuda obviamente a otros temas como siempre un equilibrio de nuestro pH también. Tenemos aquí, les he colocado una rutina preventiva. Esa rutina preventiva, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Todos los días, por ejemplo, en especial cuando hay temas de estación. Todos los días coloco yo unas tres gotas, activo, pongo en planta de pies y vuelo. Tomo el TIS, pongo tres gotas, activo, planta de pies y vuelo. Y cipres, tres gotas, activo, planta de pies y vuelo. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Prevención. ¿Ya? Más, por ejemplo, en el caso de las estaciones. Por ejemplo, en nosotros es curioso porque ya yo creo que nos toca cuidarnos ya en todas las estaciones. Ya sea verano, invierno, otoño, primavera. O sea, cada vez que vamos sintiendo ese cambio, vamos a utilizar esto como prevención. O sea, lo podemos usar. Y cuando si ya de pronto, pues que ya me pasó, ya no hay nada que hacer, ya tengo la situación del resfriado. Bueno, vamos a utilizar nuevamente el valor, aplicamos en planta de pies. Utilizamos también tres gotitas, planta de pies, olemos. Limón, tres gotitas, planta de pies, olemos. Jengibre, tres gotitas, planta de pies, olemos. Y naranja, cuando, por ejemplo, tengo ese moquito chorreado, lo sugiero aplicarlo entre el ombligo y el esternón a la mitad. Aplicamos ahí naranja. Entonces, lo que hace es que nos corta ese tema, ese moquito así, que uno dice que es resfriado y no. Entonces, ayuda. ¿Por qué? Porque el naranja es un aceite yang. ¿Y qué es lo que tengo cuando estoy así? El yin. Entonces, ahí nosotros podemos ver que el aplicar esto, cuando ya tengo la situación. Por ejemplo, para los que están en Estados Unidos, es otra planta, otro aceite que sugiero, tiene que ver el davana. El davana es un excelente también equilibrador del tema de, por ejemplo, el resfriado o algo así. Otra forma que podemos utilizar también es, que lo vamos a ver aquí adelantito. Ahorita lo retomamos. Que tiene que ver vaporizaciones, ¿ya? Y cómo lo aplico. Entonces, yo, por ejemplo, eso es lo que les iba a hablar, que uno puede coger un, aunque hay vaporizadores, ¿no? Uno lo puede aquí colocar como mascarilla. Pero, por ejemplo, a nivel general, yo puedo coger una cubeta, tener agua caliente y echar de tres a cinco gotas, por ejemplo, de jengibre, ponerme una toalla y que ese vapor llegue a uno. Es muy bueno para temas, por ejemplo, como tos. Al igual que el davana. Cada uno de ellos tiene como esa propiedad, el RC, el mismo eucalipto, el romero. Aquí yo no he colocado el ravinsara. El ravinsara es ideal para los niños, sino que el ravinsara solamente se consigue en Estados Unidos y de pronto algunas otras partes que lo tengan. Entonces, ese ravinsara es muy, o sea, como muy delicado con los niños. Es un ser muy bonito. El ravin, que ese es una mezcla, también es muy adecuado, pero lo tienen solamente en Estados Unidos. Aquí solamente, no se los coloqué aquí en el gráfico, sino que los saco aquí para las personas que de pronto están por fuera y tienen oportunidad de adquirirlo. Entonces, aquí tenemos donde conseguí parte de lo que estoy hablando ahí y lo que es el tratado del soplo, el trato del arte del soplo del maestro José Luis Padilla Corral. Y estos son mis datos. Entonces, voy a cerrar aquí. Voy a ponerle.